¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy es miércoles de El Recuerdo. ¿Qué es eso, Rocío? Por favor, explícame. Miércoles de Recuerdo es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles de Recuerdo no analizo ni la canción ni el video, porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos, si es que los tuviera, para estar sumamente claros. Hoy tenemos a Alejandro Sanz y la canción Pisando Fuerte. Así que nos vamos a preparar. Aquí dice 2009. Pero quién sabe. Ok, cosas técnicas y le damos play. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Tremendo. Ya ves, mi edad es tan difícil de llevar. Mezcla de pasión y genuidad. Recontra jovencito en este video. Y esa voz que tiene Alejandro Sanz, con esa esencia, que ustedes ya saben, no tengo ni que decirlo, porque ya saben que me encanta. El tono de voz que tiene, ronquita, pero una tremenda voz. Qué jovencito, ¿no? Yo soy siempre tan fantástica. Yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar. Uy, qué canción. Dios mío, lentita, suavecita, pero con ese tono de voz. Y es como que... Y quiero saber, porque hoy es miércoles recuerdo, así que me imagino que muchos de ustedes deben de tener algún recuerdo con esa canción. Vamos a ver al final del video. Uy. ¿Cuánto amor hay en ese video? En esa letra de la canción. Pero wow, esa canción jamás la había escuchado. Primera vez que la estoy escuchando. De hecho, primera vez que veo el video. Y me gusta. Alejandro Sanz, ¿qué es? Alejandro Sanz, señoras y señores. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente. Adolescente. Pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas. Con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Tremenda voz. Y aquí dice que es solamente un adolescente, pero un adolescente recontra talentoso ya en esos tiempos, con tremenda voz, que enamora a todo el mundo. Compartiendo las miradas. Con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. El video me gusta. Está como que algo simple, pero bonito de hacerla. El video me gusta. Está algo simple, pero las imágenes como que súper tiernas. A mí me gusta. Violenta la verdad, ya no vuelvo más. Pero ya me conoces y aunque todo se hunda yo seguiré a mi pie. En pie. Son tan fuertes tus miradas. Qué elegante si estudiada. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte. Compartiendo las miradas. Con las luces apagadas. Empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro. Pisando fuerte, pisando fuerte. Qué lindo será el día. Son tan fuertes tus miradas. Elegantes si estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte. Alejandro Sanz entró en tu mente. Es solamente un adolescente, pero está pisando fuerte. Ya entró. Ya las enamoró completamente. Ya no hay nada que hacer, señora. Sí, señores. Ya tenía estilo. Yo soy solo un adolescente, pero no entraré en tu mente. Pisando fuerte, pisando fuerte. Me gusta también la picardía que mostró en este video. Ok, espérense. Ahí terminó. 3, 2, 1. Vamos a pararlo ahí. Esta canción, como tantas canciones de aquellos tiempos, es canciones del corazón, del alma, que te enamoran. Son tiernas, son súper lindas y que no se comparan con nada a las canciones de hoy en día. Las canciones actuales. Esta canción, me gustó ver el video. ¿Por qué? Porque Alejandro Sanz aquí, como él dice la canción, es un adolescente. Está recontra jovencito, pero con ya, con un estilo propio, con esa esencia, con ese bozarrón que tiene. Y me encanta el tono de voz que tiene, porque es ronquito. Pero te mantiene y te controla unas notas increíbles. Alejandro Sanz es Alejandro Sanz, simplemente. Hoy es miércoles de recuerdo. Yo en lo personal no tengo ningún recuerdo con esta canción. De hecho, es la primera vez que la estoy escuchando. Primera vez que estoy viendo el video. Pero es Alejandro Sanz, señoras y señores. Pero estoy más que segura que tú tienes que tener algún recuerdo con esta canción. Quizá cuando estabas enamorando o conociendo a una persona, pensando en alguna persona en especial, no lo sé. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.